Y bien amigos hablemos sobre un tema lamentable, no es la primera vez que la sociedad o la justicia que hoy se vive trata de implicar a una banda de metal en un asesinato A lo largo de la historia muchas bandas han sido señaladas de incentivar de forma directa o subliminalmente a los jóvenes o a sus seguidores a cometer locuras cosa que en mi opinión estoy en total desacuerdo, siempre he pensado que la música es música es un arte y así como el arte positivo existe también hay un arte oscuro que debe ser respetado pero allí se queda, es música y de allí no pasa, porque es eso, solo un arte musical porque el hecho de que un tema transmita rabia o furia no quiere decir que nos incite o nos controle en hacer algo tan perturbador, descabellado y enfermizo como el caso que vamos a conocer a continuación Un hombre llamado Chris Watts asesinó a su embarazada esposa y sus dos hijas el pasado 13 de agosto pero ahora en esta última semana surge una información que ha alarmado a la comunidad metalera en específico a la banda metálica y sus fans una afamada cadena televisiva publicó un reporte policial en la que implicó a la banda metálica como influencia musical en este hombre para cometer semejante crimen según este reporte se enfatiza que el enfermo asesino escuchó la canción Battery antes y luego de asesinar y deshacerse del cuerpo de su familia en ciertas notas de su puño y letra con sangre aún todavía en sus manos se pudo detallar que había escrito una frase del dicho tema de la banda metálica y esto fue lo que inició la controversia exactamente la parte del tema donde dice lo siguiente la locura me encontró pero no puedo matar a mi familia luego de este reporte también la afamada revista People se hizo eco de esta noticia de esta forma bueno alarmando y despertando furia entre la sociedad hacia las bandas metaleras cosa que bueno como lo dije no es la primera vez que pasa el pasado 19 de noviembre Chris Watts fue sentenciado por 5 cadenas perpetuas y 48 años de cárcel debido bueno a lo que ya se sabe por arrancarle la vida a su esposa embarazada y sus dos hijas además de deshacerse ilegalmente de sus cuerpos el hombre tuvo que confesar que si era culpable porque si no lo hubiese hecho le hubieran dado pena de muerte y si amigos es un lamentable hecho que duele y tristemente se ve seguido en distintas partes del mundo alarma saber que hoy se encuentran en las calles muchas personas enfermas, muchas personas desquiciadas muchas personas bueno trastocadas mentalmente pero también enferma y bueno llena de rabia que se trate de ensuciar de manera injusta a una de las bandas más representativas a nivel mundial como lo es Metallica como lo dije en un inicio el metal es un arte la música es un arte y en eso se queda allí en solamente música no trasciende a la realidad me parece absurdo querer atribuir de manera indirecta algún tipo de culpa a la banda Metallica por este suceso tristemente no es la primera banda que es señalada por su música pero bueno que se le puede hacer así siempre ha sido esta injusta y marginal sociedad si tienes una banda, si estás a punto de lanzar tu próximo disco si estás en algún proyecto para impulsarte musicalmente cuentas con este canal para ello solamente debes comunicarte a través del correo electrónico y allí te vamos a proporcionar toda la información para que promociones tu banda a través de este canal en Mahabu abriéndole las puertas al talento hispano y aquí está la primera banda de la 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 banda de la